May, contanos por qué están reclamando de acá en Turismo. Bueno, estamos acá porque estamos esperando que salgan los conjuntos de ascenso y de cargos de condición y pago de horas implementarias. Son nuestros tres reclamos más fuertes, ya que desde el año pasado que estamos con este tema, los expedientes ya están iniciados, ya están listos para salir, pero no sabemos por qué, no se termina de finalizar, digamos, este trámite. Así que, bueno, necesitamos que se garanticen nuestros derechos sobre nuestra carrera administrativa, poder, digamos, tener un beneficio económico, poder mejorar nuestras finanzas. Hay compañeros que cobran 60.000 pesos, que es la categoría más baja, siendo profesionales en turismo. Entonces, bueno, necesitamos que se nos reconozcan nuestros derechos y nuestro trabajo. Mientras tanto, entre gente, planta política. Exactamente, sí. Mientras que no se cumplen estos concursos, está ingresando personal de planta política a la institución y va sumándose gente y nosotros vamos quedando al margen de todo. Así que, bueno, por eso exigimos que se cumpla, ¿no es cierto?, el proceso de concurso. Que si ingresa personal a la institución, sea a través de las condiciones como establece el Comité Colectivo de Trabajo.